Estados Unidos jugó importantes cartas en Bolivia durante la primera mitad del siglo XX. El poder económico aliado a Washington controló gran parte de la economía mediante el empréstito Nicolaus. Para dominar las variables del mercado del estaño utilizó al arroz caminera. El magnicidio de Villarroel también contó con apoyo estadounidense. Y ninguna empresa que fuera norteamericana podía ser nacionalizada. A Estados Unidos ya no le convenían democracias contestatarias. Los embajadores yanquis a cada rato a través de la prensa daban sus opiniones que parecían instrucciones al país. La Armada de Estados Unidos en las montañas Andes de Bolivia y Perú. ¡Compañeros! ¡Policía libre! ¡Sí! ¡Policía yanquis! ¡No! ¡Policía libre! Finalizada la Segunda Guerra Mundial surgieron movimientos nacionalistas que en distintas partes del mundo definieron una postura crítica a la de las dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Era el inicio de la Guerra Fría y Estados Unidos estaba dispuesto a frenar por cualquier medio la consolidación de gobiernos que no fueran serviles a sus intereses geopolíticos bajo la excusa de evitar el avance del comunismo. U.S. Secretary of State Dulles takes the rostrum to urge united action by the Americas to outlaw international communist intervention in the Western Hemisphere. They may not themselves have been communists, but they had been subjected to the inflammatory influence of communism, which avowedly uses extreme nationalism as one of its tools. ¡Gracias! 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 Other pictures from Tehran show rioters in action as anti-royalist partisans, supporters of the aged Dr. Mossadegh, set about their work of destruction. Victory was short-lived, for, by a dramatic turn in events, the royalists staged a coup d'etat under General Zahedi. The people showed their preference in no uncertain manner, and after nine hours of bloodshed, the forces of the Shah were in command, and Mossadegh's reign as virtual dictator of Iran had ended. Yo he dicho infinitas veces que estábamos en contra de toda política internacional imperialista. Eso, eso es lo que quiere el pueblo argentino para todos los pueblos de la tierra. ¿Sí o no? Anticipándose a la llegada de los primeros contingentes de la masa laboriosa, los bombarderos con certeros impactos descargan sus bombas sobre la Casa Rosada, donde suponen constituido al dictador. El pánico, como una colosal marea, cubrió el centro de la metrópolis. En América Latina, el anticomunismo determinó la irrupción de una larga lista de dictadores, el preludio de un genocidio promocionado y supervisado desde Washington. El nacionalista guatemalteco Jacobo Arbenz fue una de sus víctimas más notorias. Los aviadores mercenarios norteamericanos han tomado de pretexto al comunismo. La verdad es muy otra. La verdad hay que buscarla en los intereses financieros de la compañía frutera y en los de los otros monopolios norteamericanos que han invertido grandes capitales en América Latina, temiendo que el ejemplo de Guatemala se propague a los hermanos países latinoamericanos. El tiempo se encargará de demostrar que lo que ahora digo es verdad. El rompimiento democrático organizado por la CIA en Guatemala derivó en una larga guerra civil que duró 42 años y dejó una secuela de 200.000 desaparecidos. En Bolivia surge durante la década del 40 el movimiento nacionalista revolucionario. Calificado como nacio comunista según la conveniencia, los poderes dominantes de la época, la oligarquía servil a los grandes capitalistas mineros y la embajada de Estados Unidos hicieron lo imposible por evitar la llegada al poder de los nacionalistas. El 6 de mayo de 1951 se celebraron elecciones presidenciales en las que resultó victorioso el líder del MNR, Víctor Paz Extensor, aún bajo las reglas de la época en la que únicamente votaban los hombres alfabetizados. La mayoría de la sociedad clamaba por un cambio. El presidente en ejercicio, Mamertur Río Lagoitia, contó con el aval de la rosca minera y la embajada de Estados Unidos para desconocer ese triunfo electoral con un argumento demonizador, calificar al MNR como una organización terrorista. Pueden perturbar la paz de la nación y convulsionar lo que con sus desmanes subversivos es porque sin moral patriótica ni concepto de la ley emplean como armas de lucha política la demagogia sectaria, el terrorismo armado, la violencia y el crimen. La oligarquía boliviana preferida por Washington ya tenía experiencia en frenar los ímpetus de cambio presentes en el seno del pueblo. Seis años antes, en la misma defensa de los valores democráticos habían promovido y aplaudido fervientemente el linchamiento y colgamiento del presidente Gualberto Villarruel. El desconocimiento del triunfo electoral de paz no haría otra cosa que acelerar la insurrección que culminó con la revolución popular del 9 de abril de 1952. Bolivia se decidió a dejar atrás una etapa en la que las mayorías campesino originarias eran sometidas a los peores atropellos por una pequeña minoría blanca. Las condiciones sociales eran paupérrimas 8 de cada 10 ciudadanos no sabían leer ni escribir y por lo tanto no tenían derecho al voto vivían en estado de semiesclavitud y ni siquiera podían circular por las plazas principales. La oligarquía responsable de la imposición de esas condiciones sociales tampoco supo lograr los triunfos simbólicos necesarios para mantener su hegemonía. Habían perdido el mar con Chile, el acre con Brasil y el Chaco con Paraguay. En menos de 48 horas las masas indignadas por más de 100 años de atropellos derrotaron al ejército regular. Así la heroica revolución boliviana tuvo que sufrir el hondo drama de los días 9, 10 y 11 de abril de 1952. 70 horas de furioso combate en que aullaron las ametralladoras y rugieron los cañones dieron la ansiada libertad a los bolivianos. ¡ication! ¡Comel a los gozo! ¡Suscríbete al canal! ¡Saaz, comina! ¡ あ! Una semana después del triunfo revolucionario, inspirada en la lucha de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros, nace la Central Obrera Boliviana, que será liderada durante 35 años por Juan Lechino Quendo. Los mineros constituyen el sector más combativo a la hora de exigir la nacionalización de los recursos naturales. Conscientes de su alto valor dentro de las trajes trabajadoras, los mineros constituyen una doble fuerza dentro de la revolución. El sostén económico de un pueblo sometido a las contingencias de la monoproducción y la constitución de un ejército obrero dispuesto a defender las ventajas sindicales obtenidas en la nueva lucha revolucionaria de la que forman parte activa. En La Paz, un joven médico argentino observa muy interesado el acontecer social del país. Es el doctor Ernesto Guevara de la Serna. El Che regresaría 13 años más tarde a Bolivia para liderar al Ejército de Liberación Nacional. Pasamos Vallehermoso, aquí refinan el petróleo. Se ve montones de turriles, pero dice que ya no los van a usar. Por unos tubos van a mandar la gasolina rectito a donde se necesite y hasta el extranjero. El proyecto de la izquierda, de Le Chin y Nancy Le Soas, o toda la izquierda, era la nacionalización de las minas. Eso se plantea al inicio de la revolución de 1952. Cuando se toma el poder, Paz Extensor estaba en contra de la nacionalización de las minas. Entonces, el agregado comercial de Estados Unidos, el señor Shigler le plantea a Paz Extensor, a Walter Guevara Arce, ministro del Interior en ese momento de Paz Extensor, que era imposible nacionalizar las minas en Bolivia porque estaban inscritas en la bolsa de Nueva York y ninguna empresa que fuera norteamericana podía ser nacionalizada. Eso nos marca ya el grado de injerencia que había en esa época y la penetración que habían tenido desde mucho antes. Si bien es muy complejo simplificar las relaciones entre Estados Unidos y la Revolución Nacional, pronto quedó claro que Paz Extensor no tenía ninguna intención de enfrentarse a Washington y Washington tampoco tenía ninguna intención de perder su influencia en Bolivia. La ecuación resultó beneficiosa para ambos. El profundo cambio político y social que transformó al país y desplazó para siempre a la oligarquía minera del poder, fue aceptado y rápidamente controlado por el Departamento de Estado. Las minas fueron nacionalizadas, pero Estados Unidos logró imponer fuertes indemnizaciones a sus capitales aliados. De no mediar un resarcimiento, Washington amenazó con bloquear la economía boliviana al negar el acceso del estaño a las refinerías estadounidenses. Para ese entonces, la economía del país dependía casi íntegramente de los ingresos generados por la minería. Triunfa la revolución en el 52. Como digo, Andrade negocia la reconducción de relaciones, pero viene la pregunta, ¿a qué precio? Y yo creo que el precio fue la misma revolución, porque los Estados Unidos pareciera que tuviera una injerencia bastante directa en lograr la indemnización a los mineros a través del Servicio Agrícola Interamericano. Prácticamente toman a su cargo la ejecución de la reforma agraria. Cuando se trata de analizar la presencia o el comportamiento norteamericano respecto a nuestro país, hay que ver que indiscutiblemente la estrategia ha sido controlar primero los sectores básicos de la economía nuestra, después adquirir ya posiciones mucho más radicales, en la exigencia de un comportamiento boliviano en pro de Estados Unidos. En 1953, tras la firma de un acuerdo de asistencia técnica, llegan masivamente a Bolivia alimentos provenientes de la cooperación estadounidense. La embajada británica en La Paz informa a Londres que Paz Extensoro estaba recibiendo demasiada ayuda y consejo de Estados Unidos y que sabía cuándo arrodillarse. Entre marzo y julio de 1953, el precio del estaño se desplomó y el MNR se arrodilló ante Washington para conseguir recursos. En octubre de ese año, cuando ni siquiera habían transcurrido dos años del triunfo de la revolución, Paz Extensoro retiró a todos los ministros que disgustaban a la embajada estadounidense. Dos años más tarde, el Congreso aprobó un trascendente código de petróleo redactado íntegramente por abogados del estudio Davenport con sede en el país del norte. El Código Petrolero fue aprobado por el Congreso sin debate público ni modificaciones. Los recursos energéticos volvieron a ser explotados por empresas estadounidenses, principalmente la Gulf. En 1960, Paz Extensoro declararía que los hombres de la Gulf conformaban la mitad de su gobierno. Durante la Revolución Nacional, Bolivia se transformó en el mayor receptor de ayuda estadounidense en el continente. A inicios de 1957, durante el mandato de Hernán Silesuazo, se aprobó un plan de ajuste estatal diseñado por el Fondo Monetario Internacional. Los fundamentos de la Revolución quedaron archivados para siempre. Para finales de la década del 50, un tercio del presupuesto estatal de Bolivia provenía directamente de Estados Unidos. Los embajadores yanquis a cada rato a través de la prensa daban sus opiniones que parecían instrucciones al país. El 22 de abril de 1958 y el 9 de febrero de 1961 se firman dos acuerdos militares con Washington. Se impone la doctrina de la contrainsurgencia que apunta a un enemigo interno caracterizado como subversión comunista. La Comunidad de la Revolución La Comunidad de la Justicia de la Unión de la Revolución actividades son de globales. En la misma parte de la Revolución de los Estados Unidos son buscados con un montón de proyectos. Desde el entrenamiento de los especiales y el habilidad de la contrainsurgencia, los pursuos son los sujetos de hoy de la programa, que se trata de la Comunidad de la Unión en las montañas de la Andes de Bolivia y Perú. El ejército se pertrecha con armamento estadounidense que un par de años después servirá para asegurar el golpe de Estado contra Paz Extensor. Para 1960, la injerencia estadounidense en el gobierno es tan obscena que la sucesión presidencial del país no la deciden los bolivianos, sino los funcionarios de la embajada estadounidense. Juan Lechín, candidato designado para continuar la revolución por el MNR, es vetado por Washington, que no acepta un gobierno dirigido por sectores pertenecientes a la central obrera. Paz Extensor vuelve a ocupar el sillón presidencial. En 1961, Estados Unidos logra imponer la ilegalización del masticado de coca en la ONU y un año más tarde, durante su segundo mandato, Paz Extensor emite uno de los decretos más humillantes en la historia de la República, mediante el cual se compromete a eliminar la ancestral cultura de la Cuyicu en un lapso de 25 años. El primero de enero de 1959, la revolución cubana sacude al continente y Washington se pone en alerta roja. Y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. El presidente Kennedy lanza la Alianza para el Progreso, con el declarado objetivo de frenar cualquier tipo de revolución socialista. 30 días antes de ser asesinado en Dallas, Kennedy recibe su última visita de Estado. Es Víctor Paz Extensoro. El presidente estadounidense reflexiona ante Paz. Lo que usted hace por su país es lo que deseamos para toda América Latina. Paz expresa su gratitud y afirma que Estados Unidos nunca demanda nada a cambio de la ayuda que ofrece. Solo amistad. Durante el gobierno de Kennedy, el Departamento de Estado mantiene una fuerte disputa con el ala ultraconservadora promovida desde el Pentágono. El presidente y la primera señora se retiran de la pence. Ahora están dirigiendo a la limousine oficial. 22 de noviembre de 1963, el presidente Kennedy llega al aeropuerto Love Field de Dallas para una visita de trabajo. Su caravana arranca con la custodia oficial correspondiente hasta que su escolta principal recibe la orden de retirarse ante su propia y reiterada incredulidad. Los francotiradores no tienen obstáculos. El presidente es un blanco fácil sin su primera línea de protección. JFK no lo percibe. Pocos minutos después, recibe el primer disparo y el servicio secreto no está para protegerlo. Solo su esposa Jackie intenta asistirlo. Así se consuma el golpe de estado encubierto que inclinará la balanza definitivamente hacia los halcones del Pentágono. El presidente Kennedy ha sido asesinado. Es oficial ahora. El presidente está muerto. Sus efectos se evidenciarán muy pronto y los coletazos afectarán a Bolivia. 50 años después, el remoto pueblo de Zahama en los Andes bolivianos todavía evidencia los vestigios de la propuesta de Kennedy para América Latina. El programa es llamado Civic Action. El presidente de la ciudad de Altena Until 1960, this was part of Bolivia's unused, inaccessible jungle. What has happened since here in the Alto Beni region through the joint efforts of the Bolivian and American governments is perhaps the best example in South America of what a Civic Action Program can really accomplish. I'm Captain Alfredo Luro of Bolivia. The area about which Mr. Morgan speaks, the Alto Beni, is a rich valley lying along the Beni River some 250 kilometers from La Paz, our capital city. In 1959, some 35,000 acres of this rich land was set aside by our government for colonization by families of the Aymara Indians, a people who for centuries have suffered deprivations of life on the harsh Altiplano. First, with help and technical advice from the United States Aid Mission, a road was cut through the jungle connecting the area with the nearest town, Karanavi, 76 kilometers away. Meanwhile, families were being carefully screened for their suitability to develop the colony. Physical examinations were given, medical attention, and immunization shots were needed. Yet, they did come, thousands of them. Coming from the cold Altiplano, their clothing is unsuited to the tropical climate of the Alto Beni, and in most cases, they are too poor to buy even the simplest clothing. And so, the head of each family is issued a pair of work trousers, two shirts, a hat, sandals. Since these are farmers, there is also animal life. Each family receives three chickens, one rooster, and two hens. The murder of JFK The murder of JFK is much more violent the anti-communist struggle. In the sud-est asiatic, the military plagues the military and the war of Vietnam. In Latin America, the first victim is Joao Goulart in Brazil, who is derrocast four months after the magnicidio against Kennedy. Their political nationalistic policies are unacceptable. The principal conspirator extranjero is the embajador of the United States in Brazil, Lincoln Gordon, who absurdly used a tour of Goulart for Asia to affirm that the mandatario would turn his country into the South America of the 60s. Viva a friendship every once more close between the popular China and the United States of Brazil. The support of Washington to the coups was total. They implemented the road and the military designed plans that included the mobilization of weapons, troops, ships and even wars of war to the coast of Brazil, Uruguay and Argentina. Viva the friendship of the African-American and Latino-American people. En Bolivia las pugnas de poder dentro del MNR son feroces. La revolución está resquebrajada internamente y el Pentágono y la CIA aprovecharán para ubicar en la silla presidencial a un general muy carismático y totalmente funcional a sus intereses, René Barrientos Ortuño, quien había sido entrenado como piloto por la Fuerza Aérea estadounidense. Fue la propia CIA la encargada de financiar su profusa campaña de difusión política inclusive en medios estadounidenses. La revista Time llegó al punto de compararlo con un superhéroe de una historieta estadounidense, Steve Canyon. El golpe del 4 de noviembre de 1964 abre la puerta a un periodo dictatorial escasamente ininterrumpido de 18 años. Barrientos fue el primero de una larga lista de dictadores demasiado cercanos a la CIA. El propio Paz Extensoro se exilia en Lima y desde allí responsabiliza al Pentágono por su derrocamiento. El representante del Pentágono en La Paz era el agregado militar de la Embajada el coronel Eduard Fox. Aquí en Bolivia ha sido famosa la intervención del agregado militar norteamericano que estuvo y que fue quien diseñó prácticamente todo el mecanismo de captura del poder por parte del general Barrientos Ortuño que es quien derroca al presidente Paz. Fox fungía además como jefe de la CIA en Bolivia. Su actuación en el golpe fue tan determinante que incluso pueden encontrarse textos específicos sobre el tema como este del profesor de ciencia militar Robert Kirkland titulado el coronel Eduard Fox y el golpe de 1964 en Bolivia. Aquí puede leerse textualmente que hubo un inconfundible apoyo del Pentágono y en particular del coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos Eduard Fox quien por su cercanía con Barrientos estimuló al general para que este derrocara a Paz. El papel de la CIA en apoyo a Barrientos también puede evidenciarse en el libro Air America del doctor Joe F. Licker en donde se establece que la empresa aeronáutica Air America una tapadera para operaciones clandestinas de la CIA trasladó armas y municiones vía Perú para apoyar el golpe en un avión alquilado a la Flying Tiger Line. En el texto puede leerse incluso la patente del avión utilizado por la CIA. Durante la dictadura de Barrientos las presiones de la embajada estadounidense para reprimir firmemente al movimiento minero serían mejor escuchadas. El pacto militar campesino impulsado por el carismático dictador no incluía a los mineros que presionaban por implementar políticas de izquierda. Barrientos declaró como zona militar a los campamentos de la Comibol bajo jurisdicción del Código Penal Militar. en mayo de 1965 Barrientos decretó estado de sitio para enfrentar una huelga organizada por la COP acusaba a la central obrera de impulsar una conspiración internacional. La COP se constituyó en el enemigo principal del gobierno de facto que reprimió y persiguió sistemáticamente a sus líderes y comisiones obreras. Los centros mineros fueron el epicentro de la resistencia al régimen. La violenta guerra interna desatada por Barrientos en contra de los mineros es un fiel reflejo de la política exterior estadounidense de lucha contra la subversión comunista. La mina Miluni en las faldas del Guayna Potosí fue bombardeada por la aviación para destruir su emisora radial. Para esas fechas entra fuertemente en escena un joven diputado de izquierda Marcelo Quiroga Santa Cruz quien denuncia la represión contra los mineros y la obscena injerencia de la CIA en los asuntos internos del país. Quiroga Santa Cruz es expulsado del parlamento y confinado al interior del país. La represión llega a su punto más extremo tras la declaración de los mineros de Guanuni que el 6 de junio de 1967 expresaron su apoyo explícito a la guerrilla del Che Guevara. Tres, ayuda económica a los compañeros guerrilleros que están desamando la sangre en el sudeste del país. ¡Viva la lucha armada! ¡Viva! ¡Viva Che Guevara! ¡Viva! ¡Viva Che Guevara! ¡Comprenderos! ¡Policia Libre! ¡Sí! ¡Viva Che Guevara! ¡No! ¡Policia Libre! El 14 de junio Barrientos prohibió las transmisiones de todas las radios mineras y el 24 de ese mismo mes a las 4.40 de la madrugada el ejército ingresó a sangre y fuego a la mina siglo XX. Se le conoce como la masacre de San Juan. Los intentos de la prensa dominante de la época para confundir a la población e intentar presentar los hechos como un enfrentamiento demuestran una vez más la complicidad de los medios privados con los militares golpistas. Mientras tanto Barrientos denuncia que Bolivia se encontraba ante una grave intromisión internacional preparada por el eje La Habana-Pekín. La Habana-Pekín La invasión a Vietnam está en pleno apogeo y multiplica la indignación de una nueva generación de jóvenes dispuestos a luchar contra las injusticias sociales y las atrocidades perpetradas o fomentadas desde Washington. En Bolivia la Guerra Fría vivirá uno de sus capítulos más destacados con la llegada del Che Guevara la actuación protagónica de una guerrilla comunista Unas fuerzas armadas fuertemente influidas por la doctrina contra insurgente agentes de la CIA y militares estadounidenses pondrán en escena una vez más la influencia y la injerencia de Washington en todas las esferas del poder en Bolivia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!